Que no hubiera tal ventura sobre las aguas del mar como hubo el infante Arnaldos la mañana de San Juan Andando a buscar la caza para su falcón cebar vio venir una galera que a tierra quiere llegar Las velas trae de seda la exarcia de oro porzar Áncoras trae de bronce tablas de fino coral A dinero que era aquí adiciendo un minión cantar que la mar ponía en calma los vientos hacia Mainar Los peces que andan al fondo arriba los hacen andar las aves que van volando al mastil viene posada La mar ponía en calma los vientos Que sacó lo evolved Allá habló el infante Arnaldo, bien oiréis lo que dirá Por tu vida marinero, digas mi hora ese cantar Respondióle el marinero, la respuesta le fue a dar Yo no digo mi canción, sino a quien voy Digo va Gracias 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 Gracias